¡Rey de la colina! Colina trasladada. Colina controlada. Ganado la delantera. Colina trasladada. Colina trasladada. Colina controlada. Colina disputada. Colina controlada. 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 Colina trasladada. Colina controlada. Colina trasladada. Colina controlada. Colina controlada. Colina trasladada. Colina controlada. Colina trasladada. Colina trasladada. Colina controlada. Colina trasladada. Colina trasladada. Colina controlada. Colina controlada. Colina trasladada. Colina controlada. Colina trasladada. Colina controlada. Colina trasladada. Colina controlada. Colina controlada. Colina controlada. Colina controlada. Colina trasladada. Colina controlada. Colina controlada. Estima guardada. Colina controlada. Colina trasladada. Colina controlada. Colina controlada. Colina trasladada. Colina trasladada. Colina controlada. Colina controlada. Colina controlada. Colina trasladada. Colina trasladada. Yакorain. Colina flotado. Colina canada trasladada. Colina controlada. Colina trasladada. Colina trasladada. Perdido la delantera. Colina disputada. Colina trasladada. Colina controlada. Colina trasladada. Colina controlada. Ganado la delantera. Colina trasladada. Ganado la delantera. Perdido la delantera. Colina disputada. Colina controlada. Colina trasladada. Colina controlada. Colina controlada. Ganado la delantera. Colina trasladada. Colina controlada. Colina controlada. Colina controlada. Colina trasladada. Colina controlada. Colina controlada. Colina trasladada. Colina trasladada. Colina trasladada. Colina trasladada Colina controlada Colina controlada Colina trasladada Colina controlada Colina controlada Colina trasladada Colina controlada Colina controlada Colina controlada Colina trasladada. Colina controlada. Colina trasladada. Colina trasladada. Colina controlada. Colina controlada. Colina controlada. Colina controlada. Colina trasladada. Colina trasladada. Colina controlada. Colina trasladada. Colina trasladada. Colina trasladada. Colina controlada. Ganado la delantera. Colina trasladada. Colina trasladada. Colina controlada. Ganado la delantera. Colina controlada. Colina controlada. Colina trasladada. Colina controlada. 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 Colina trasladada. Perdido la delantera. Colina controlada. Colina disparada. Colina controlada. Colina trasladada. Colina controlada. Colina controlada. Colina controlada. Ganado la delantera. Colina trasladada. Colina controlada. 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 Colina trasladada. Colina controlada. Colina controlada. ¡Ganado la delantera! Colina trasladada. ¡Asesinato múltiple! Colina controlada. Colina controlada. Colina controlada. Colina controlada. Colina trasladada. ¡Asesinato múltiple! Colina controlada. Colina disfrutada. Colina controlada. Colina controlada. Colina trasladada. ¡Asesinato múltiple! ¡Asesinato múltiple! ¡Asesinato múltiple! ¡Asesinato múltiple! Colina trasladada. ¡Asesinato múltiple! Colina controlada. Colina trasladada. Colina controlada. Un minuto para ganar. Colina trasladada. Colina controlada. 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 Colina trasladada. Colina controlada. Colina controlada. Colina trasladada. Un minuto para ganar. Colina trasladada. Colina trasladada. Colina trasladada. Colina trasladada. Colina trasladada. Perdido la delantera. Colina trasladada. Colina controlada. Ganado la delantera. Colina controlada. Colina controlada. Colina trasladada. Colina controlada. Colina controlada. Colina controlada. Colina trasladada. ¡Gracias! ¡Colina trasladada! ¡Perdido la delantera! ¡Treinta segundos para ganar! ¡Colina trasladada! ¡Colina disputada! ¡Treinta segundos para ganar! ¡Colina controlada! ¡Colina trasladada! ¡Treinta segundos para ganar! ¡Colina trasladada! ¡Colina trasladada! ¡Colina controlada! ¡Colina a un momento para ganar! ¡Colina en la delantera! ¡Colina en la delantera! ¡Colina! Terminado.